Me puse una prótesis en la horta con las femorales y ahí se empezó a complicar esa operación. Estuve 20 minutos en parada cardíaca que fue el que me trajo los problemas que tengo ahora, que son cerebrales, que veo mal, que no puedo andar perfectamente, esas cosas que fui recuperando aquí en este centro de apoyo cuando empecé la recuperación. Llegar aquí fue como abrirseme a otro campo porque los profesionales de aquí, excelentes, me sentí siempre arropado. Me daba cuenta que se preocupaban de mí y ahora ando a hablar, hablaba muy mal, hablo mejor, tengo aún problemas pero infinitamente menores que tenía antes, me volví a nacer.